Y hola que tal chicos, bienvenidos una vez más a esta nueva entrega para el canal El día de hoy estamos aquí con un nuevo video y básicamente es el último que vamos a hacer sobre este tema Voy a enseñarles en este video como poder agregar Disney Plus Como pueden agregar la aplicación de HBO Max y la aplicación de Star Plus Directamente a su dispositivo con Roku Anteriormente había creado videos de forma separada sobre como instalar HBO Max en los dispositivos con Roku También les enseñé como pueden instalar Disney Plus Y el día de ayer subí un video sobre como poder agregar la aplicación de Star Plus a lo que es la plataforma de Roku Que ya la tenemos disponible desde el 25 de Julio Es decir que ya podemos disfrutar de esta aplicación Y hoy vamos a enseñarles de una vez y por todas como poder agregar todas estas aplicaciones a nuestro sistema Roku Aquí vemos que ya la aplicación de Star Plus está cargando Aquí lo que tenemos que hacer es iniciar sesión Yo no lo voy a hacer porque claramente lo que les quiero mostrar es que se puede instalar Entonces chicos en este video como es el último que vamos a hacer Vamos a tratar de abarcar todas las preguntas que me hicieron anteriormente Sobre como poder instalarla Explicaremos paso a paso todo lo que tenemos que hacer Y claro voy a ir contestando preguntas a medida que vaya avanzando el video En primer lugar lo que tenemos que hacer es ir a nuestro dispositivo con Roku Ya sea nuestra Smart TV con este sistema Sea un Roku Express 4K sea cualquier dispositivo que tenga sistema operativo Roku Lo tendremos que reiniciar Todo esto para poder eliminar la cuenta de Roku que tenemos vinculada en nuestro dispositivo Porque no hay manera de poder cerrar sesión Entonces lo primero que tenemos que saber es que no nos aparece la aplicación de Disney Plus HBO Max y Star Plus Porque la cuenta que tenemos probablemente no esté creada acá en Latinoamérica O esté creada desde un país donde esas aplicaciones no están disponibles Entonces vamos a crear una cuenta en una región que si esté disponible En este caso yo voy a elegir México Pero lo primero que debemos hacer es eliminar la cuenta Roku de nuestro Smart TV Para esto vamos a ir a las configuraciones Como pueden ver chicos vamos a mostrarle algo más antes de proceder a hacer el reinicio De nuestra TV De cerrar la cuenta Como pueden ver yo tengo la aplicación de Disney Plus que está totalmente funcional Aquí la tengo Vamos a abrir ahora la aplicación de HBO Max Para que vean que también está funcionando Y es algo que yo lo tengo Pero voy a reiniciar el TV para hacer el proceso con ustedes Desde cero y que ustedes vean paso a paso todo lo que tienen que hacer Como pueden notar todas las aplicaciones me están funcionando Básicamente esas tres que son las que más buscamos Vamos entonces a reiniciar nuestro TV Vamos a ir a la parte de configuración Aquí en configuración vamos a ir al final donde aparece la parte que dice sistema Acá en sistema vamos a ver esta parte que dice configuración avanzada Y aquí es donde vamos a ver esta parte que dice restablecimiento de fábrica Entramos aquí vamos a ver que podemos restablecer la configuración de audio Y poder restablecer la configuración de fábrica Esa es la función que vamos a utilizar Le damos en ok Y aquí vamos a ingresar el código que nos aparece por acá debajo En cada dispositivo Roku aparece un código diferente Así que ustedes ingresan el que les aparezca por acá debajo En este caso sería 1816 Lo vamos a ingresar y luego le vamos a dar la parte que dice ok Nos da la advertencia de que se van a borrar todas las aplicaciones Y se va a restablecer Le damos en iniciar restablecimiento Y aquí esperamos unos 5 o 10 minutos Hasta que se complete la restauración de nuestra Smart TV Mientras tanto en lo que se restablece en nuestra Smart TV con Roku O nuestro TV Boss con Roku Vamos a ir creando la cuenta en una región Que si podamos encontrar estas aplicaciones Vamos a descargar la VPN Ya sea en nuestro dispositivo Android Nuestro dispositivo iOS o en nuestra PC Bien chicos ya acá estamos en nuestro móvil Como les dije este proceso Este paso que estamos haciendo ahora Lo pueden hacer en un dispositivo iOS Lo pueden hacer en un Android Y también lo pueden hacer en su computadora Lo importante es que activen una VPN Para que puedan elegir el país de México Argentina, El Salvador, Estados Unidos Cualquiera de esos 4 países lo pueden elegir Que ahí están disponibles las aplicaciones Entonces en este caso yo he descargado Estas aplicaciones que se llaman OpenVPN Es esta que tengo por acá presionada Y el complemento que sería VPN Spider Estas dos aplicaciones tenemos que descargarla directamente Desde la App Store O desde la Google Play En el caso de los dispositivos que utilizan Android Y las personas que utilizan una computadora Pues claramente van a tener que utilizar una extensión Que les permita conectarse a otra región En este caso yo elijo estas aplicaciones de VPN Pero en el caso de ustedes pueden elegir cualquiera No importa si utilizan Hola VPN Como en este caso que también le he descargado La pueden utilizar sin problema Lo importante es que encuentren una aplicación de VPN Que les permita conectarse a otra región de manera gratuita Para que no tengan que pagar por este servicio Ya que simplemente lo vamos a utilizar una sola vez Para poder crear la cuenta Esta es una de las preguntas que más me hacen En los videos anteriores De que estas aplicaciones probablemente no les funcionen Entonces si estas aplicaciones de VPN no les funcionan Utilicen otra que si les pueda funcionar Como les dije las aplicaciones están de forma gratuita En la Google Play y en la tienda de App Store Vamos a ver que si buscamos VPN Spyder Le doy en la parte que dice buscar Y aquí me aparecen las dos aplicaciones de forma gratuita Ya la tengo instalada Igual ustedes también la buscan y simplemente la instalan Recuerden que pueden utilizar cualquiera que funcione Yo en este caso voy a ir Voy a abrir la aplicación de VPN Spyder Y aquí vamos a elegir el país al que nos queremos conectar En este caso como les dije pueden elegir Estados Unidos México, Argentina, El Salvador Cualquiera de esos países de Latinoamérica Donde se encuentren disponible la aplicación de HBO Star Plus y Disney Plus En este caso yo siempre recomiendo que elijan la parte de México Yo estoy en República Dominicana Y aquí no está disponible Así que yo voy a elegir el país México La región de México que si se que está disponible Por acá la tenemos, lo vamos a elegir Y aquí cuando carguen vamos a elegir cualquiera de estas regiones Por acá como pueden ver han cargado ya las regiones Podemos elegir cualquiera de estas Yo en este caso voy a activar la primera Vamos a ver que nos va a aparecer una publicidad Esperamos unos segundos hasta que se quite Luego de esto vamos a ver que nos va a pedir permiso Para poder hacer configuraciones de VPN Le damos en la parte que dice permitir Aquí vamos a ver que nos va a pedir nuestra contraseña Y listo chicos Luego de todo esto vamos a ver que nos dice que ya estamos conectados Como pueden notar dice VPN status Conectados y deslizamos hacia abajo Vamos a ver que acá arriba Al lado de donde nos aparece la antena wifi Tenemos la parte que dice VPN Significa que ya estamos conectados al país de México Entonces luego de que hagamos esto Vamos a ir a nuestro navegador Para buscar la página oficial de Roku Y así crear nuestra cuenta Claramente la persona que utiliza el sistema operativo Android O la persona que están utilizando un ordenador Las configuraciones son diferentes Traten de conectarse al país de México Y si no les da resultado Pues utilicen Estados Unidos o cualquier otro país Bien chicos ya estamos en la página oficial de Roku Recuerden que este paso es muy importante Porque de aquí depende que les aparezcan las aplicaciones en cuestión Recuerden tener la VPN activada en el país de México O en un país que esté disponible Como les dije les recomiendo siempre que utilicen México Vamos a crear nuestra nueva cuenta con un nuevo correo electrónico En caso de que ya tengan su correo electrónico usado En una cuenta anterior y que no les aparezca Pues pueden darse de baja en la cuenta de Roku Pueden eliminar su cuenta de Roku Para que en este proceso puedan volver a utilizar El correo electrónico que tenían vinculado anteriormente Yo en este caso he optado por crear un nuevo correo electrónico Aquí no voy a crear la cuenta porque ya la tengo creada Pero es algo bastante fácil Aquí simplemente pondrían su correo electrónico Luego su nombre, su apellido, contraseña y listo En caso de que les pida agregar alguna tarjeta de crédito Recuerden que cuando lleguen a ese paso de agregar tarjeta de crédito Y no les permita avanzar Si no agregan una la cuenta ya está creada Pueden cerrar la aplicación y continuar en el Smart TV o en el dispositivo con Roku Vuelvo y les repito, si les llega a pedir tarjeta de crédito para continuar creando la cuenta Al llegar a ese punto ya la cuenta de Roku estará creada No es necesario agregar ninguna tarjeta de crédito Como les dije no voy a crear la cuenta Simplemente les quería mostrar este paso porque ya tengo la cuenta creada Si quieren ver como creo la cuenta pues en la descripción de este video Les voy a dejar un tutorial donde hice esta configuración por primera vez Y ahí me van a ver creando la cuenta Pero creo que no es necesario porque sería simplemente rellenar este formulario Y lo más complicado quizás sea cuando le pida tarjeta de crédito Y hasta ahí estamos bien porque ya la cuenta estará creada Bien chicos cuando ya hayan terminado de crear la cuenta Espero que ese paso haya estado claro Porque de ahí depende que les aparezcan pues las aplicaciones Vamos a ir a nuestro dispositivo con Roku Que claramente se estaba restableciendo Y aquí tendremos que empezar a configurarla Vamos a elegir el idioma que en este caso sería español Acá si eligieron Estados Unidos o México Pues lo pueden elegir Esto por acá no es tan importante Pero como yo elegí el país de México Al momento de crear la cuenta voy a elegir esta región Aquí voy a seleccionar que es un uso para el hogar Vamos a conectarnos a internet Puede ser a través de cable Pero en este caso yo lo voy a hacer a través de la red wifi Que es la red inalámbrica Bien chicos como pueden notar Ya aquí he puesto mi contraseña Ya se está verificando el software Aquí va a verificar si hay alguna actualización Pueden actualizarla sin problema Pero creo que mi Smart TV está actualizada Vamos a esperar hasta que nos pida esta parte Que sería ingresar una dirección de correo electrónico Que claramente es el correo con el que creamos la cuenta Roku Vamos a ingresar Aquí vamos a poner nuestro correo electrónico Claramente con el que nos hemos registrado en la plataforma de Roku Aquí como pueden notar me dice que revise mi bandeja de entrada Ya que me ha enviado un código Para poder confirmar de que esta cuenta me pertenece Por eso es importante que al momento de crear la cuenta Roku Utilicen un correo electrónico Que si puedan tener acceso Para que puedan tener este enlace Y así verificar su Smart TV Bien chicos Luego de finalizar las configuraciones Es decir Aceptar el enlace que nos llegó al correo electrónico De manera automática nuestra Smart TV O nuestro dispositivo con Roku Comenzará a actualizar las aplicaciones O en este caso los canales Como se le llama en esta plataforma Aquellos canales que vienen preinstalados Vamos a esperar En este caso serían 62 Y a mi me van a cargar pues claramente Todas las aplicaciones que tenía Antes de formatear Ya que es la misma cuenta que estoy utilizando Es decir Me va a cargar la aplicación de Disney Plus Me va a cargar la aplicación de HBO Max Y también me va a cargar la aplicación de Star Plus Bien Ha finalizado la carga de los canales Aquí vamos a conectar los dispositivos Esto lo podemos hacer más adelante Le doy a donde dice hacerlo más tarde De igual manera que me dice que ya está todo listo Y ahora si chicos Vamos a ver que nos está cargando acá Un breve tutorial Yo lo voy a quitar Porque no es necesario Aquí ya vamos a ver Todas las aplicaciones Que teníamos anteriormente En mi caso En el caso de ustedes Aparecerá simplemente Con algunas aplicaciones preinstaladas Lo que van a ver de diferente Es que ahora les va a aparecer Este menú un poco más amplio Con la parte que dice que ver Destacados gratis Mi lista Y sobre todo A muchas personas no les aparecía Este botón que dice buscar Ya lo pueden encontrar Y aquí al escribir La palabra Star Por ejemplo Vamos a ver que de manera automática Nos va a aparecer la aplicación Si hicimos todo el proceso completo De igual manera Si escribimos Pues Disney Plus Vamos a intentar escribirlo También va a aparecer La aplicación Acá al lado derecho Aquí está la aplicación De Disney Plus Que también la podemos obtener Al igual que si también buscamos La aplicación de HBO Max Con simplemente poner HBO Vamos a ver que ya de manera automática Va a aparecer Aquí hemos puesto la H Y ya está la aplicación Que podemos instalar Aquí me dice abrir Porque ya la tengo instalada Pero en el caso de ustedes Les va a aparecer Obtener la aplicación Y listo Básicamente sería todo Ya a partir de aquí Lo que tienen que hacer Es iniciar sesión En su cuenta En su cuenta de Disney Plus En su cuenta de Star Plus Y también en su cuenta De HBO Max También como si fuera poco La aplicación VIX Está disponible Roku Channel Paramount Plus Todas estas aplicaciones De streaming La podemos obtener Con simplemente crear Una cuenta En la región de México O en cualquier país De Latinoamérica Que estén disponibles Luego de hacer este proceso Ya pueden eliminar La aplicación que utilizaron Para crear el VPN Pueden desactivar el VPN Esto es simplemente Para poder crear La cuenta Roku Espero chicos Que en este video Se haya abarcado todo Que haya quedado todo claro Cualquier duda o comentario Que siempre van a ver La pueden dejar por acá debajo Que yo con Buce Lo voy a estar respondiendo Si no les aparece La aplicación en algún país Pues elijan otro Y repitan el mismo proceso Recuerden suscribirse al canal Es totalmente gratis Activen la campanita De notificaciones Y así YouTube les avisa Cada vez que subamos Un nuevo contenido Similar a este Es todo por el día de hoy Nos vemos En una próxima entrega ¡Suscríbete al canal!